¡Suscríbete al canal! Y como les comenté en ese video, si quieren ir a ese video, ahí puse el link de mi otro canal Si quieren pasar a ese canal, suscribirse, apoyarme allá, pues se los agradezco Y si no, no pasa nada, como que se queden aquí Pero sí les dejé en ese link y a varias personitas ya vi que se llegaron al otro canal Entonces bueno, pues les agradezco mucho Entonces sí, en este video, ahí lo puse en uno de los comentarios Pero también en todos mis videos está en la cajita de información Así que si quieren visitarme ya, adelante y pues espero que se suscriban Y bueno, la primera persona es Zuli, Zuli XD ¡Hola Zuli! Otra vez eres la primera ¡Gracias! ¡Gracias por el apoyo hermosa! De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Y veo que tienes un perrito chihuahua, no cambies esa foto porque luego no te voy a reconocer Soy malísima para los nombres, pero me acuerdo muy bien, ubico a las personas por la foto Por ejemplo Martín, me lo cambiaste Pero bueno, yo te tenía bien ubicado así que no pasa nada Como que ya te reconozco Pero sí Zuli, muchas gracias, esa es broma lo de la foto Pero veo que tienes un perrito chihuahua, yo tengo una chihuahuita que se llama Sushi Ya la estoy viendo ahí, está bien dormidita Pero gracias Y bueno, también tenemos a Adriana Hernández Dice que le encanta cuando platico lo de mi infancia Pues qué bueno que te guste, porque no a todos No, de verdad, muchas gracias, te lo agradezco así muchísimo Y bueno, qué bueno que de verdad que te guste Y bueno, tenemos también a Francisco Javier Pérez Ventura Que dice que... Lámparas de aceite, ay sí, me acuerdo las lámparas de aceite Fíjate que mi papá tenía una en su casa Había olvidado esas lámparas Y cuando vi tu comentario así como que, oh my goodness Y sí, entonces un saludo, un abrazo Hasta los Mochis, Sinaloa, México Gracias por el apoyo Me da mucho gusto verte aquí en el canal Y pues te mando un fuerte abrazo Hasta los Mochis Este, siempre he querido conocer a los Mochis Fíjate que tengo amigos que Que ponen, publican así en Facebook De que son de por allá Y yo realmente pues nunca he conocido Pero estaría padre Pero sí, un abrazo Francisco Javier Pérez Ventura Gracias por el apoyo Y también para Priscila Reyes Dice que bueno que lograste encontrar a las... Sí, muchas gracias hermosa De verdad, sí, fue mucha felicidad Cuando encontré esas muñecas Este, realmente me encantan Estoy fascinada con ellas Y también para... Un abrazo para Elvira Glees Hola Elvira Muchos saludos Muchos abrazos Y pues gracias Gracias por el apoyo Ya te he estado viendo también en muchos videos Así que pues te lo agradezco muchísimo También para Madison Hola Madison Dice te queremos Pues yo también los quiero Muchísimo Gracias También para mi hermosísima Carmen Gómez Hola hermosa Este, que bueno que disfrutes mis historias Pronto estaré subiendo un video Tag y pues platicaré muchísimas más Algunas a lo mejor ya las conoces Porque creo que repetí algunas Pero las que no pues este Pues ya escucha las nuevas Gracias, gracias, gracias Te mando un abrazo Y también para Ruth Alpizar Un abrazo Y pues gracias Que bueno que hayas disfrutado del video También para la hermosísima Carolina Crespo Hernández Que también está siempre en todos los videos Y pues te lo agradezco muchísimo hermosa Gracias También para mi hermosísima Charlotte Pardo Muchísimas gracias por los buenos deseos Me mandó felicitar por el Día de las Madres Y pues igualmente para ti Espero que te la hayas pasado muy bonito Pues te mando un fuerte abrazo También para Alexa Ruiz Hola Dice que es primera Pues hola Que bueno que fuiste primera Te mando un fuerte abrazo Y pues también para Nicole Palma Hola Nicole Siempre es un gusto verte en mis canales En mis videos Y bueno pues también para El Mundo de Muñecas Alepin Alejandra Pinedo Dice felicidades ahorita Están hermosas las muñecas Muchísimas gracias Que bueno que te haya gustado el video Y para bien Para Dino en Monoblogs Hola Dino Hi again Te mando un abrazo Dino I miss you I'm gonna go see you Invítame a tu casa También para Alejandra Mascorro Hola hermosa Hola hermosa gracias Que bueno que Que has disfrutado Y si de verdad que De hecho acabo de encontrar un libro más Después de que grabé eso Fui a una tienda de segunda Y encontré uno más Y pues está bien padrísimo De hecho en mi Instagram Puse una foto También para Tian Yutiel Maidana Hola Un abrazo Y pues gracias 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 Un fuerte abrazo También para Adriana Hernández Bendecido día Para ti también hermosa Y también para Yelo Sánchez Hola que también dijo Que era primera Ya no supe quien fue primera Pero no importa Lo importante es que llegaron Gracias Ya no te mando Un fuerte abrazo También para Belén García Que le encantan los videos Que bueno que Debo ser hermosa Muchísimas gracias Y también para Adriana Urea Hola Un abrazo Hasta Colombia Gracias 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 Y también para Jacqueline Aedo Que dice Linda Ya que no tenía idea Ah pues que bueno Que bueno que Que pude enseñarte Algo nuevo Un saludo Hasta Chile Y también para Virginia Román Hola Virginia Román Pues me da gusto Que estés aquí Que bueno que Que te gusten los videos Y también para Adriana Hernández Muchas gracias Muchas gracias hermosa Te mando un fuerte abrazo Y también para Pepe López Un corazoncito También para ti Gracias También para Juana Carmona Muñoz Saludos Laurita pues saludos Para ti también hermosa Un abrazo Y para El diario de Una Barbie Hola diario de Una Barbie Digo de una Yo voy a decir de una Aunque es de Una Barbie Te mando un fuerte abrazo Hermosa gracias También para Janet Murillo Varona Feliz Día de las Madres Muchas gracias Fue Me la pasé bonito Me consintieron en mi casita Así que muchas gracias También para Mafielena Carcamo Dice Dice como se llame El otro canal En la cajita Información Encuentras el link Más fácil Está el link ahí Pues allá te espero También para Sara Isabel Viedman Urquijo Dice que Que lindas Pues muchas gracias Que bueno que te gustaron Que bueno que te gustó El video Te mando un abrazo También para Shafa Craps Hola Thank you Y también para Ana Martínez Dice Me encantó Pues que bueno hermosa Te mando un fuerte abrazo Y también para Jonathan Apasa Un fuerte abrazo Para ti Cuídate mucho Y pues gracias Por estar acá Viéndome en todos Los videos Y también para Fabiana Débora Lecona Un saludo Hasta Argentina Aquí está tu saludito Y también para Sabino Modesto Hola Laurita Pues hola para ti también Te mando un abrazo Sabino Y para Erika Ruiz Dice Donde consigues Todo para las muñecas Eso lo digo En todos los videos Hermosa Si pones atención Al principio de los videos Ahí en todos los videos Los digo Pero la mayoría Son en tiendas de segunda O en el tianguis Pero en Absolutamente Todos los videos Lo digo Nada más ponle atención Al principio de los videos Y vas a ver Porque en todos los videos Lo digo Te mando un fuerte abrazo También para Michelle Moncada Dice Tercera Pues hola Que bueno que llegaste Así fueras Primera Segunda Tercera Que bueno que llegaste Te mando un abrazo También para Dulce Maroquín Me encantan tus videos Muchas gracias Hermosa Que bueno que te gusten Y también para Sabino Y también para Sabino Modesto Pero un saludo Como Rosenda Como Rosenda Como Rosenda Como estás Rosenda Gracias Gracias por Por acompañarme Acá en los videos De repente escojo uno De repente escojo uno De repente escojo otro No les voy a avisar Simplemente Si comentaste Te va a llegar un saludo Los quiero Y hasta la próxima Cuídense mucho mis hermosos Bye Bye